El municipio es el directo de la Náutica, pero se hablaba de esta posibilidad de que el país de salud no rica, de teniendo contrataciones en el municipio, dado que el servicio es malo, y las personas que están haciendo apellida a la comunidad, no las están en cuenta de que no se han estudiado en el servicio, por el propago de parte de ellos, o sea, están estudiando. O sea, que no se han estudiado en el municipio, o sea, no se han estudiado en el municipio que no vienen a ser a este servicio. Y no nos preocupa más la otra parte, y vamos exclusivamente a CMAE, que es el municipio, o menos. Nosotros invitamos el año pasado a los municipios legales de convivados en el municipio, por la situación que se proyectó con la ciencia de San Francisco, que se tomó la cuenta a los subvenciones en la contestación de ese servicio, a los usuarios de Conquerado, y con verdad a la empresa, creo yo, que en el municipio de CMAE, más asimilados que en el municipio de CMAE, con el municipio. Mi pregunta es, ¿cuáles ejemplos dos? Cuando ellos se visitaron, efectivamente asistieron, nos hablaron de los compromisos del pacto, que se invitó al cliente de la Náutica de San Francisco, el cual también adquirió unos compromisos para mejorar la calidad de la prestación de servicios, la calidad en el manejo, cuando se creaba el derecho de la institución, los cuales se quejaban por más tarde. Y me parece que, en ese entonces, ellos adquirieron los compromisos que a la fecha no se cumplieron. En este momento, Conquerado, solamente en Turba, se han retirado más o menos un 5500 usuarios, que se están retirando de Conquerado, y se están retirando a otras EPS, como a ECOE, nueva EPS, y Conquerado, al menos, hasta cuatro meses, a entidades prestadoras de servicio. Como la ley me lamentó, que mientras exista un contrato de prestación de servicio, así es la EPS, la EPS no les pague, ellos no pueden cerrar puertas, y no pueden acertar la prestación de servicio. Entonces la interés es obligar a prestar el servicio. Pero, ¿qué ocurre? Que está prestando servicio, que es muy mala calidad. Entonces, ¿por qué se trata de ver la Secretaría de Salud, que en este momento, qué control está haciendo, y cómo está abordando el tema de los pagos de los servicios a las EPS que funcionan en el municipio? Porque en este momento, como les digo, está prestando los servicios de la química, pero la realidad de los servicios es igual, puntual, como se llama EPS. Entonces, ¿por qué se trata de ver que se analizara el tema? Que se evitara más de los propiedades legales, y no sólo el problema de las diferentes EPS y empresas de los que van a hacer servicio a las EPS en el municipio de Tuluá, porque siempre es cierto el tema de la seguridad social que se trata de Colombia, no sólo en el Tuluá, que está en el que va a sacar, pero sí que vamos a decir que se trata de estas leyes para, de una u otra manera, no les da, y que se entiendan a estas leyes que formemos, un gran colomínico que debe prestarle a los usuarios que aportan el tema de seguridad social. Entonces, yo siempre quiero, y como le digo, pues una pregunta que no estaba en el escenario, pero también como una recomendación, revisemos y quejémonos y estemos pendientes con el tema de las EPS, porque de verdad aquí está lamentable el tema de los pagos, y mientras no haya pagos, no hay cantidad para establecer los efectos. Muchas gracias. 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 Gracias.